Un bronce y dos menciones honoríficas obtuvo la Delegación Mexicana en la XVI Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, llevada a cabo en Costa Rica del 25 al 29 de noviembre, informó la doctora Yanina Dale Mese Zavala, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa y delegada nacional de la Olimpiada de Astronomía. Destacó los resultados obtenidos por la Delegación Mexicana, conformada por cinco jóvenes provenientes de distintos estados, entre ellos Sinaloa. Son buenos resultados, después de que, a pesar de que tuvimos un corto tiempo de preparación, fue un poco intenso, entonces los estudiantes llevaron diferentes asesorías impartidas principalmente por los miembros del Comité Académico de la Olimpiada Nacional de Astronomía, es decir, la UAS fue organizadora de la Olimpiada Nacional de Astronomía en México, entonces se conformó un comité académico con investigadores y profesores de diferentes universidades del país. Iker Omar Lavín Urrutia, estudiante de primer grado de la Unidad Académica Preparatoria Central Diurna, destacó la preparación recibida en la Facite para participar en la Olimpiada, donde obtuvo una mención honorífica. Además, motivó a otros jóvenes a involucrarse en actividades académicas. Pues yo les recomendaría que lo intenten, aunque crean que no es su fuerte, lo intenten para probar si les gusta, y quién sabe, capaz si terminan descubriendo su pasión, su talento, en algo que realmente no creyeron destacar, y pues puede ser una experiencia increíble para ustedes. Gracias.